Hola a todos, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Tech y en el día de hoy me encuentro yo acá Lucho para hablar de un tema muy, pero muy importante ya vamos a hablar de Mercado Libre uno de los portales, o quizás, mejor dicho, el portal más grande en cuanto a lo que es venta de lo que sea en Argentina e incluso me animo a decir a nivel Latinoamérica donde realmente mucha gente termina comprando cosas para su computadora, periféricos, hardware, lo que sea entonces está bueno que sepamos algunas cosas sobre Mercado Libre y yo lo que les quiero mostrar son algunas publicaciones que estuvimos viendo con Rodri y que realmente nos parecen, como dice en el título, una estafa si, escucharon bien, una estafa porque realmente creemos que venden a veces tecnologías viejas que no tiene sentido comprar a los precios que las venden o mismo también colocan títulos a las publicaciones que realmente no van con este video no buscamos difamar a Mercado Libre ni decir que Mercado Libre es malísimo que no se compre Mercado Libre, de hecho al contrario, nos parece un portal excelente de venta el portal está buenísimo, todo el tema de la protección de nuestro dinero por Mercado Pago también es excelente, los envíos flex son rapidísimos suelen tener publicaciones con cuotas sin interés realmente en cuanto a portal está buenísimo el problema a veces es la gente o las tiendas que abusan de que hay gente que todo lo que va a comprar en su vida lo va a comprar en Mercado Libre entonces por eso es que vamos a tratar de instruir un poquito en algunas cosas tampoco es que todas las publicaciones van a ser así de hecho al contrario, muchas veces encontramos mejores precios en Mercado Libre que en otros lados así que nada, vamos a arrancar con este video y mostrar algunas de las cosas que creo yo hay que tener en cuenta bueno, por acá tenemos una publicación que se encuentra como más vendido de hecho número 1 en PC, como están viendo acá en pantalla por 54.000 pesos este screenshot desde hace unos días atrás puede haber cambiado sinceramente pero se trata de una PC con un procesador A10 si bien estos procesadores A son de las antiguas APU de AMD hoy por hoy están utilizando Ryzen para estas cosas no es tan obsoleto, de hecho es compatible con lo que es el socket AM4 por lo cual acá sí podemos llegar a zafar un poco porque lo que sería la placa madre de esta computadora es una A320 o sea que vamos a poder ponerle después un Ryzen si queremos pero realmente creo yo que el precio estaría siendo un poco excesivo ¿por qué? porque estamos hablando de que tenemos obviamente usamos los gráficos integrados del procesador no es malo este procesador en absoluto va a rendir bien para lo que es un uso agareño pero no me la vendas como algo full gamer porque sinceramente no voy a poder jugar a todos los juegos con esta PC solamente vamos a poder jugar a los juegos básicos que ya todos conocemos va a venir solamente un disco SSD de 240 que la verdad probablemente sea un Western Digital de los más baratos vamos a tener memorias RAM de 16 GB de 2400 o 2666 de frecuencia DDR4 no aclara qué marca tampoco el gabinete es un Centei F10 o X10 dependiendo se ve lo que sería el tema de disponibilidad no aclara los coolers y la fuente es una fuente genérica de hecho hasta el Windows viene en modo de prueba para mí sinceramente es un precio altísimo y lo que va a pasar acá es que te ponen una imagen con un gabinete buenísimo que es imposible de hecho que un gabinete se vea así con periféricos gamer ahí abajo podemos ver un mouse wireless un teclado gamer también ahí y no realmente no viene con eso no es lo que aparenta si bien el gabinete podría ser un genérico ahí tiro la derecha para la publicación de todos modos me parece que está excesivamente arriba del precio después acá tenemos una publicación que dice no pierdas tiempo y compra la mejor PC de mercado libre después bueno aclara que dice juega juegos como LOL, CSGO, Minecraft y muchos más pero vamos a ver que acá tenemos un procesador A6-7480 con obviamente los gráficos integrados y ya acá estamos hablando de una PC con tecnología antigua como pueden ver trae 4 GB desde R3 a 1600 y lo que es el gabinete viene con ese combo de parlantes, mouse, teclado todo junto con la fuente también de 500 watts y obviamente también el Windows 10 a modo de prueba viene un disco de 1 TB en este caso y la placa es una ASRock FM2 pero sin entrar más en detalle les cuento que esto sale 32.000 pesos si bien no está elevado el precio creo que encuentra bastante por ahí el precio de los componentes ¿por qué yo digo que esto es quizás un fraude, una estafa? porque me está vendiendo con PC Armada Gamer ¿sabes qué pasa? quizás vos que estás viendo este video o yo sabemos algo tenemos un conocimiento sobre computadoras ahora, si un padre le quiere regalar a su hijo una PC Gamer y se encuentra con esta publicación y lee no pierdas tiempo y compra la mejor PC de mercado libre PC Armada Gamer con unas imágenes ahí y que dice que son ilustrativas épicas a 32.000 pesos por ahí después se la termina regalándose digo, al hijo o cualquier persona que no conoce nada y se me va a comprar una PC Gamer termina comprándose esto y no puede jugar a nada puede jugar a muy, pero muy pocos títulos entonces, por eso es que yo digo que esto es una estafa o es un fraude porque realmente no es lo que dice el título de la publicación simplemente ponerle PC Armada y listo en este caso yo la tiraría mucho más para Office 4 GB de RAM hoy en día es muy poco y después acá tenemos también otra PC con una A10 que no está mal en precio por los componentes que trae pero que es lo que me tira atrás en esta aplicación también para incluirla en este video que dice, jugá a Fortnite literalmente PC Gamer A10 8 GB de DDR3 ahí ya estamos hablando de vuelta de que estaríamos comprando hoy en 2021 algo con tecnología DDR3 o sea que si la PC la queremos actualizar vamos a tener un techo no es que estamos comprando algo con DDR4 como la primera que vimos que mal que mal si queremos pues la vamos a ir pudiendo actualizar acá me dice, jugá a Fortnite y hoy en día el Fortnite no es un juego que si bien es de los más básicos y suele correr en la mayoría de PC Gamer en esta PC sinceramente no le daría tanto a la derecha estamos hablando de lo que sería un AMD A10 con lo que sería video Radeon R7 con 8 GB de RAM simplemente que sabemos cuando estamos hablando de gráficos integrados como un poquito de RAM entonces no es que vamos a tener toda la disponibilidad de esto entonces acá realmente también creo que está mal por lo menos yo le pondría 16 las memorias RAM que se utilizan acá de DDR3 suelen ser muy baratas entonces no tiene sentido que venga con 8 después lo que es la mother viene Asus, ASRock GB según stock es una FM2 también y viene gabinete con fuente de 500W más teclado, USB y parlante esto sale 40.000 pesos también podemos armar algo bastante mejor o por lo menos más actual con el mismo dinero y por último ahí ya vimos algunas computadoras sé que algunos van a decir che mirá yo tengo ese procesador y puedo jugar con la verdad no quiero decir que sean malos componentes el tema es que no van los precios con esos componentes y al mismo tiempo los títulos de vender una PC gamer con tecnologías antiguas de hace años atrás que realmente de gamer va a tener poco y nada y por último les quiero mostrar algo que de hecho yo decidí comprar teclado gamer mecánico Genius Smart USB 1.125 pesos obvio que no es mecánico y eso yo ya lo sabía antes de comprarlo ¿por qué lo compré? simplemente para mostrarles lo que nos pueden llegar a intentar vender como un teclado mecánico en la publicación después si entrábamos a la descripción y demás pasaba a decir semi mecánico pero ¿qué pasa? lo mismo que dije antes una persona que no sabe no tal tanto de los precios y se quiere comprar le dijeron quiere un teclado mecánico o él mismo quiere un teclado mecánico y agarra ve esta publicación 1.125 pesos teclado gamer mecánico ¿por qué te van a mentir así en el título? y lo compra se encuentra realmente con un teclado totalmente de oficina que ahora lo vamos a abrir vamos a ver bueno es claramente este tipo de teclados que simulan ser mecánicos o sea el famoso semi mecánico que como digo siempre para mí es un verso o es mecánico o no es mecánico un cable que realmente es malísimo y un teclado que es para la PC de la oficina sinceramente ni siquiera tiene retroiluminación pero no es para juzgar el teclado o a genios o nada la verdad es que es un teclado barato que sale mil pesos podría salir 700 tranquilamente a lo que voy es que de vuelta acá me estás poniendo que esto es un teclado mecánico y no lo es por más que vos después en la descripción lo aclares en el título estás mintiendo yo el teclado tranquilamente podría agarrarlo de vuelta y solicitar un reembolso no lo voy a hacer porque yo ya sabía y lo compré para mostrarlo acá en video pero de esta manera una persona que no conoce termina cayendo ante un vendedor engañoso entonces vuelvo a decir Mercado Libre no es el problema el problema es que hay gente viva vendiendo por Mercado Libre entonces tengan todos mucho cuidado a la hora de comprar componentes yo lo que les recomiendo es recurrir a las páginas como Compragamer Maximus Full Hard Log entre otras Gaming City Hyper Gaming o mismo Hard Gamers que es un portal en el cual encontramos todas las páginas busquen ahí más que por Mercado Libre después una vez que encuentran el producto que quieren búsquenlo también en Mercado Libre comparen precios hoy en día estamos en una situación en un momento en el cual tenemos que tratar de buscar siempre el mejor precio o la mejor financiación así que en ese caso ese es mi consejo así que nada esperamos que este video les haya servido que les sea de utilidad si estaban buscando comprar algo o si estaban viendo este tipo de computadoras yo les recomiendo que ojen bien pronto vamos a subir con Rodri lo que serían diferentes tipos de PCs armadas para diferentes necesidades o sea cuál sería la mejor PC para uso agareño cuál sería la mejor PC para jugar CSGO y Fortnite cuál sería la mejor PC gamer que vamos a armar y diferentes tipos de presupuestos para que ustedes más o menos estén en tema con los componentes y el rango de precio que tendrían que llevar recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que se encuentra acá arriba para enterarse de cuando subimos video de diferentes noticias o tener unboxings que no van a ver acá o algún unboxing de algo que nos llegó de algo que compramos y obviamente si no están suscritos les decimos que se suscriban al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse cuando haya un video nuevo desde ya muchas gracias por haber llegado hasta acá nos estamos viendo en el próximo video de Mundo Tech ¡Gracias!